Música Son sentimientos encontrados prácticamente y sobre todo lo que primero que uno se encuentra es defraudado, desilusionado yo laboré aquí en esta empresa 25 años como prensista de los 25 años de la señorita prácticamente se han quedado en la calle desilusión total porque nunca he encontrado desde que en el cierre del periódico nunca he encontrado una respuesta concreta en cuanto a los derechos como trabajador que uno se merece por ley y por derecho entonces prácticamente uno se encuentra en la nada se encuentra en la nada con toda esta situación que se nos ha presentado hablando personalmente es un poco contradiado porque la forma que nos ha mal pagado el empresario es lo que a uno pues en estas circunstancias ya le da es coraje digamos una palabra grosera no porque si bien es cierto uno ha trabajado en pos de la familia y todo eso y tener que ahora tener atrás de uno una familia desamparada que no se consigue trabajo para poder alimentarlos sumamente mal de salud de trabajo que no se puede conseguir más que todo por la edad de los que pasamos ya los 45 años para arriba ya no podemos conseguir trabajo y tenemos todavía hijos a quien mantener y a donde hemos ido a tocar puertas no cogen más de 40 a 40 años 45 años entonces está difícil la situación económica para conseguir trabajo y para nosotros como hemos quedado después de haber dado cuantos años de sacrificio y esfuerzo para que la empresa haga adelante y sin embargo como nos paga el señor Mantilla el día de hoy no he conseguido trabajo he golpeado puertas en algunos lugares pero lastimosamente la edad es la que en este sistema uno le desbloquea toda situación de trabajo me encuentro en el desempleo por ahí una que otra cosa hago por ahí alguna que otra cosa busco la manera para llevar el pan a mi casa esa es mi realidad y como que pienso que también de algunos otros compañeros incluso sé de algunos compañeros que las circunstancias de ellos es peor todas las lágrimas que él soltaba y culpaba al gobierno que eso sobrecaerá en él mismo si es que aún cree en Dios al menos que todo le ha de caer a él por habernos engañado y defraudado a los empleados honestos que creímos en él ¡Para, Matilla, Paga! ¡Para, Matilla, Paga! ¡Para, Matilla, Paga!